El mundo crece ante el ébola, pero no queremos entrar en pánico, como dijo el especialista, por eso más adelante ampliaríamos la información con el Dr. Elmer Huertas. Y en el caso de la polémica por esta mascota, Excalibur estaremos también con Pancho Cabero. 5 y 56 tenemos impresionantes imágenes a continuación de cómo un motociclista arrolló el coche de un bebé en Argentina. Milagrosamente el niño logró sobrevivir. Este es nuestro bloque de impacto internacional. El voleibolista Ángela Leyva fue denunciada por chocar dos vehículos en surco, aseguran que manejaba sin brevete. Pausa, sigan con nosotros, al regresar les contamos. La policía capturó a una banda que utilizaba a guapas jóvenes para realizar compras con billetes falsos en el callao. El chiclayo Roberto Torres acusado de encabezar una extensa red de corrupción. El caso que ustedes acaban de ver es de un niño que fue víctima de este tipo, Roberto Guamán Granados. Fue víctima durante dos años. ¿Cómo es posible que en el colegio, en este colegio de independencia, no hayan hecho absolutamente nada?